¡Liandrita! ¡Liandrita! ¿Que boi liandrita? ¿Bien o no? Lienda lo peor desmotivado Oye Boa, ¿dónde estabas? Oye Boa, está en el médico porque me recetaron eso para los ataques ¿Los ataques? Si, esas... Claro, si son un ataque Eso como prendes ¿Eso como prendes? Oye, ¿sue como prendes? ¡Echete! ¡Oye! ¡Pero hablé bien ahuevado! ¡Tú, hombre! ¡Echete! 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 ¡Pero que es el quieto! ¡Oye! ¡Tome una foto! ¡Tome una foto! ¡Tome una foto! ¡Tome una foto! ¡Uy! Ese manito me está muriendo ¡Oye! ¡Oye! ¡Tome ese quieto! ¡Tome una foto! ¡Oye! ¡Chacaron! ¡Toma! ¡Con ustedes el factor X! ¡Chacaron! ¡Chacaron! ¡No! ¡Yá! ¡Ya! 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 ¡No se me hace! ¡No se me hace! ¡No se me hace! ¡No! ¡Era! ¡Sabe que! ¡Alto el cholo! ¡Aquí no! ¡Pá! ¡Con chiquito! ¡Uyo lo que es! ¡Chiquito! ¡Genio! ¡Eh! ¡Quitito! ¡Fraque que! Usted es como un hermanito para mi silaño y yo lo hago Ay, lo señor que va a hacer cuando será chiquitito A ver, pues a una mesa No te metas de mis colegas No te metas de mis colegas Yo soy el mesero hermano Usted es un año ¿Hace una de los señores? ¿Ceura? ¿Uno? ¿Hace una de los chiquititos? ¿Hace una de los chiquititos? ¿Hace una de los chiquititos? Es que yo no paro por el chiquito ¿Hace una de los chiquititos? 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 para que yo me case por ahí darle a mi mujer oh my, qué pasó ay, yo creo que me llegó el periodo ay, muestre ay, mira, a ver si me pasó, mire no, un poquito nomás ah, entonces mañana me baño vamos al fútbol ay, papi te llamas a Carlos ¿sabes qué, vos? huele más feo ¿quién es? mami, ¿cuándo vamos a jugar al fútbol? hola, otra semana ah, anote mi número ¿lo tengo en qué? ¿no tiene en la piscera ni nada? yo tengo aquí un papel, ve ah, vea, yo acá tengo con qué anotar hágale vos me estás llamando uy, hágale, hágale, para que nos veamos hágale, papi, vea la re buena, papi, ya, yo me lo vendí ahí ¿ese es tu número? ese es mi número, ese es mi número la buena, papi todo bien, papi, hágale hola, eso era de ponerme algo ya, ya, póngase ese tampón ah, si, no duele eso no duele eso no duele ay, 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 esto me estaba mirando, vos tuve ay, 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 no, voy a matar ay, ay vos, ¿para qué huele la mierda? vos solamente el problema erauca mire, 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 mire mire lo que sale, mire lo que está diciendo ay, matame a ese malo no sé por qué sabe no sé, yo creo vamos o qué ENTREGO No, vamos. Vamos, vamos, vamos para acá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí, vamos. ¡Dios mío! ¡No! ¡Pan Billo! ¡Pan Billo! ¡Pan Billo! ¡Pan Billo! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Metamos el baúl. ¡Sí! ¡Tama! ¿Cómo se ve? ¡Tama tengo una idea! ¿Qué? Metamos el baúl y cuando agarra la policía no hay nadie. ¡Así, algo yo primero! ¡Ale, ves! ¡Ale, ves! ¡Tama, ve! ¡Vete! ¡Vete! Eres, Eres, Eres Peusito que tal está moviendo Si le puse arriba de eso No Yo te extrañare Pues que vea, que Juani juegue 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 No veníamos por esto Esto solo es un billete Esto solo es un papel Esto no vale nada Solo dinero Venga, ya, ya, ya Juegue yo te extrañare yo te extrañare yo te extrañare ya saben que la traes a 5.000 yo estoy para el remate yo te extrañare yo te extrañare yo te extrañare yo te extrañare fueron tantos bellos y malos momentos no va a decir que usted era algo de mi pasero porque ahí esta la mujer y lo regaña yo soy la mujer ah no ay pongale la canción que le gustaba a mi pasero ya viene amaneciendo la luz ya nos alumbra si esta bacano para pescar vamos a pescar un bacano yo creo que hay ballena, delfines, mas bacano y por acá vende hasta tiburones pero yo organizo mi caña por aquí y 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